En este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir los cuatro cascos divinos. Ten en cuenta que en este juego, como no hay guardianes, le han quitado la eficiencia ancestral. Pero a cambio les han añadido un nuevo poder que te enseñaré ahora al final del vídeo. Por lo demás, se mantienen exactamente igual que estaban en Breath of the Wild. Te dan resistencia elemental y el derruta Nado Plus. La verdad, no son increíbles, pero al menos ya se pueden tener sin amiibo. ¡Nice! El primer casco se encuentra en la Montaña de la Muerte, justo en este punto, en el lago con forma de lagarto. Si miras hacia el norte, verás unas rocas que se pueden romper. Arropevos, y esta cueva no tiene nada, es simplemente andar de frente y el cofre está ahí al lado. Ábrelo y casco divino de Rudania. ¡Oh! Demasiado fácil, esto ahora es un vídeo humilde. El siguiente casco se encuentra en esta punta del mapa. Y la verdad que el lugar es muy inequívoco, sobre todo por el hecho de que hay un pedazo de pedrusco de hielo. Si llevas un ignocefalo en la mochila, simplemente derrítelo. No sé por qué, pero esto es muy placentero. Y entra en la cueva que hay detrás. En el fondo hay unas rocas que se pueden romper con un espadazo o con una bomba. Yo siempre elijo la violencia. Cuando caigas, abre automáticamente la parabela y utiliza las flechas bomba para romper todas las rocas que hay alrededor. Eso provocará que salga todo lo que viene siendo el chorro, la sala se inundará, la estatua se desplazará y detrás de ella está el camino. No hay más requisitos. Ahí está el casco divino de Medo y esto es un vídeo demasiado humilde. El siguiente casco sí tiene un poco de truco. Vente a esta zona del mapa, en la región de los Zora. Y la idea es tener un punto alto para saltar y llegar a esa, a veces a cascada. Pues detrás de ella hay cosas. Pero casi nada, una cueva enorme, una pedazo de grieta del abismo, una cascada gigante. Pero bueno, ¿dónde estaba todo esto en Breath of the Wild? Bueno, la cosa es que detrás de esa cascada hay otra sala oculta con el cofre del casco divino de ruta. El último casco se encuentra en esta parte del desierto. Es una cueva muy difícil de ver porque el agujero es muy pequeñito. Además, originalmente estará bloqueado por una piedra que deberás romper. Tírate y baja por el pasillo y accederás a una sala que estará cubierta de rocas. La mía no lo está porque la encontré sin querer. Y cuando veo una piedra me prendo muchísimo. Perdóname, perdóname. Pero al menos esto me sirve para enseñarte de manera más visual el camino. Es nada más entrar a mano derecha, por aquí. Y la clave está en que cuando te encuentres una estatua, ellas te señalan el camino. Como tendrás todo esto lleno de rocas, es bastante confuso. Yo te recomiendo que mires el minimapa y te guíes por él. Eso te ayudará. Llegarás a un pasillo al final del cual hay una sala con el cofre que tiene el casco de Navoris. Y ya está. Ya tienes los cuatro cascos y es hora de que te enseñe el nuevo efecto que le han añadido en este juego. Y es que cuando los llevas equipados, el sabio que te acompaña también se lo pone. Este nuevo poder de mimetismo no tiene ningún efecto en tu partida. Es meramente estético. Como una skin. Y por si te lo preguntas, al que reacciona Mineru es al casco de Zonanio. Y ya está. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Y te dejo por aquí otra selección de vídeos humildes. ¡Hala! ¡Hasta luego!